Llegó la hora de decir adiós, adiós, adiós. Llegó la hora de decir adiós, adiós, adiós. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto nuevamente nos reuniremos. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto nuevamente nos reuniremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!